Saludos desde Puerto Rico. Hoy te voy a hablar de una página en internet que te la voy a presentar ya mismo y te sugiero que la pongas en tu favorito y quien sabe que algún día la necesite. Solo te voy a hablar de lugares turísticos de Puerto Rico los cuales puedes visitar. También te diré cuáles son de gratis y cuáles son de paga. La página se llama moteles.galeon.com. Vamos a buscarla. Donde están los tres puntitos a mano derecha arriba, ese cuadro negro que usted ve, usted va a darle, para que la guarde, le va a dar ahí hasta que se ponga negro. Cuando se ponga negro vamos a los tres puntitos. Vamos a la tercera opción que dice ver guardado. Y nos va a llevar a la página guardada. Vamos a hablar de atracciones. Vamos a dar clic a atracciones. Y de inicio les voy a decir que todas las que aparecen en rojo son lugares de gratis. El parque de las palomas, eso es en el viejo San Juan, puede entrar de gratis. Paseo la princesa, también puede caminar por allí, eso es de gratis. Isla de Cabra en Cataño, eso es un lugar para pasar un día familiar. Creo que hay que pagar tres o cuatro dólares por el estacionamiento del auto. Y es completamente, puede disfrutar de las facilidades. La ventana al mar en condado, es un área donde están los hoteles, playas y casinos. Puede caminar por allí completamente gratis. El faro de Cabo Rojo, eso es un faro espectacular. Solamente tiene que llegar en un jeep, porque hay una parte que se acaba la carretera. Y es en tierra el camino, pero tiene que ir. La palguera, eso es un área de vida nocturna, viernes y sábado y domingo por el día. Se pasa muy bien, tiene hoteles, tiene playas, tiene lo que le llaman playas rosadas por allí cerca también. Es completamente gratis. La estatua de Héctor Labo. Puede ir a ver la estatua de Héctor Labo, retratarse de gratis, queda en la guancha en punce. O también puede visitar la tumba de Héctor Labo, que más la pidieron que la añadiera. Se puede ir a retratar también allí si es fanático de Héctor Labo. La cruzeta del Vigía. La cruzeta del Vigía, usted puede ir, llegar hasta allí frente, buscar estacionarse en la calle, en la orilla de la calle y allí ver toda la ciudad de Ponce desde ahí. Pero en el estacionamiento hay que pagar. Más abajo está el Castillo Serrayés. Que puede, de una vez, aprovechar eso ahí y verlo también. Las letras de Ponce, eso queda en la autopista de Luis Javier Ferré. Es completamente gratis. La Casa del Árbolo, eso es en Aguadilla. Eso lo han mejorado bastante. Tiene unos kioscos así en la orilla. También ahí está la pista de pastinaje sobre hielo. Pero esos lugares hay que pagar. La Iglesia Portacoeli. La Iglesia Portacoeli hay que pagar si usted entra dentro, pero puede retratarse frente a ella completamente gratis. El Faro de Rincón. Rincón, Puerto Rico. Es un faro que usted puede entrar, caminar por allí cerca y de una vez ver a la gente que hace surfing en la playa y retratarse por allí. El Faro de Arecibo hay que pagar. La Estatua de Cristóbal Colón. Usted se puede retratar frente, pero cuando lo inauguren, que todavía está sin inaugurar, hay que pagar la entrada. El Poblado de Boquerón, exquisito para fines de semana. También muy vida nocturna. Ahí hay paradores, hay playa, que se puede quedar también. Pero visitar el Poblado de Boquerón es gratis. El Bosque Junque. Un lugar exquisito para pasar un día espectacular. Es completamente gratis. También lo puede visitar en las cavernas de Camuy. Eso hay que pagar. La Estatua de Titecure Alonso. Eso está en el Viejo San Juan. Se puede retratar sentado al lado de Titecure Alonso. Y es completamente gratis. La Estatua de Roberto Clemente queda en Carolina. También se puede ir a retratar completamente gratis. Retratarse frente al Capitolio también es gratis caminar por allí. Centro Indígena Tíbez en Ponce. El lugar está chévere. Muy bueno. Pero hay que pagar la entrada. La Iglesia de Piedra en Camuy. Es completamente gratis. Se puede retratar frente a ella. Y. Nada. Pasamos al Lago Otavaca de Villalba. Donde también te puedes tirar una foto. Se ve el Lago Guayabal. El Lago Otavaca desde el mismo puente. Isla Ratón. Eso queda en la carretera que va de Cabo Rojo a Mayagüez. Pasando por entre medio de Joyudas. Que eso es un área de restaurantes y hoteles. Y por ahí frente puede ver Isla Ratón. Que eso es un callo. Bosque Toro Negro. También puedes pasarlo un buen día en el Bosque de Toro Negro. Eso es en Villalba. Monumento al Jibaro. Eso queda entre Salinas y Calleí por la autopista. También al lado están allí. A lo lejos en el fondo se ven las tetas de Calleí. Que también se puede retratar. Luego le sigue en Hayuya la piedra escrita. Ahí es para gente joven. Personas mayores porque eso quedan en un río. Que es como un risco que tienen que bajar hasta allá para ver las piedras escritas por los indios. El Museo Ersemiel en Hayuya. También tienen que pagar. La Bacardí. Tienen que pagar para el tour. El Faro de Maunabo es completamente gratis. El Bosque Seco de Guánica. Es completamente gratis. Pero es bien caliente. Centro Indígena Cahuana. Yo fui a verlo y está muy chévere también. Pero hay que pagar la entrada. Volquilandia. Creo que tienen que hacer reservaciones y hay que pagar. Eso es en Yonco. La Cara del Indio. Eso es completamente gratis. Se pueden... Eso es en Isabela. Se pueden retratar. Cueva Ventana. Eso es en Arecibo y tienen que pagar. El Chorro de Doña Juana. Eso es completamente gratis. El Cerro Maravilla. También es completamente gratis. Recuerda. Escribirnos a través de Twitter o Facebook. Si sabes de algún lugar turístico de Puerto Rico que no aparece aquí. O si de los lugares que menciono que son de gratis. Ya dejaron de ser gratis. Cualquier sugerencia. Cualquier cosa. No los dejas saber. Pero ahora te voy a hablar antes de despedirme. ¿Cómo usar la aplicación? Bueno. Si tienes un GPS. Si tienes un GPS. Si tienes un GPS. Marca Top Top o Garvin. Puedes poner las coordenadas. Puedes poner las coordenadas. Pero si tú tienes un teléfono Android que tiene el mapa de Google. Solamente con darle donde dice usar mapa de Google. Aquí por ejemplo te va a llevar directamente al mapa. Y solamente le das clic en indicaciones. Y luego a inicio. Y te va a llevar directamente con el GPS de tu celular al lugar. Pues nada. Solamente te quiero decir. Que te suscribas al canal. Y que le des like a este video. Y espero que esta página te ayude en algo. Déjame decirte. Otras cosas más. Tiene atracciones. Tiene moles. Lo que a veces la puse. Porque. Cuando andan en el grupo las personas. Todo el mundo quiere comer en un lugar diferente. Pues pensando en eso. Entrando en un mole. Hay varios restaurantes. Varios comidas rápidas. Y pueden coger cada quien lo que quiera comer. Playa. Y paradores. Y otras cositas más. Que le estaré añadiendo a la página. Recuerda que es moteles.galeon.com Solamente te digo que te suscribas al canal. Y le des like. Bye bye. Hasta la próxima.